La corrente que tenés, el alma de un cachetazo El alma de un cachetazo, que va llevado de un atraso En la frente y en el complejo, de la cabeza a los pies Vendido de un duendero, su sencilla locadero Que va tan coñendo fuerte, su nerviosa y su labial Vendido de un duendero Ay, 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 ay Vendido de un chicoada, paco y riente Y polvoza amargamente Lloró su pobre viejita Por la culpa perversita Quedó chamareando barro Polvoza en recolabro Y su viaje hasta la tierra Y polvoza en recolabro Y por momentos he hecho en el cielo Un sentimiento sano José de Camarulaje, un gacho de mala suerte Un gacho de mala suerte, ese es un marco de poeta Que rubrica el samaraje, José de Camarulaje Un gacho de chumbaje, metido en un andoyón Solo burca la traición, el piropo y el chamuyo Y sos una flor de chucho, que perfuma el corazón Como un lindo que se tira, el lúdano y aterrante Y sos una flor de chumbaje, el lúdano y aterrante Y que suelo un guisante, y ya se aflige y sonríe y atarde Somos todos los días, entre la potencia y el de mal Sus lágrimas de cantar, sus fuero lindos de esquina Y sos tristeza de vida, que se clama en un puñal ¡Gracias!